Bueno, primero darte las gracias por estar otra vez aquí con nosotros en este año 2019 que vamos a empezar con muchísimas ganas ya que venimos con las pilas un poco cargadas en el 2018, pues seguiremos trabajando en la misma línea. Es un honor poder compartirlo contigo, todas estas actividades que tenemos previstas para estos meses del 2019. En principio, calle Ciudad Amiga de la Infancia, es cierto que finalizamos el año 2018 con una grata noticia que es que Los Realejos fue primera Ciudad Amiga de la Infancia durante el 2014-2018 y ahora somos Ciudad Amiga de la Infancia por excelencia entre el 2018 y el 2022. Sí, con muchas actividades previstas, con las pilas bastante cargadas, ¿no Vicente? Sí, claro que sí. Y buscando, buscando y los niños aportándonos todas esas ideas para nosotros convertirlas en acciones para todos los religiosos y religiosas. Sí, como decía Olga, la concejala, el proyecto de Infancia, el trabajo de Infancia en el municipio llevamos desde hace muchos años, prácticamente más de una década, ¿no? que nos empeñamos en poder entrar en los centros educativos y de alguna manera trabajar, intentar trabajar o llegar al mayor número posible de niños y niñas del municipio. Porque de otra manera, pues bueno, siempre trabajábamos de manera esporádica con ellos, alguna tarde, algún fin de semana, y lo que nos preocupaba era la posibilidad, pues eso, de llegar al mayor número posible de niños. Gracias a esa iniciativa, como bien señaló Olga, en el año 2014, UNICEF a nivel nacional reconoció a nuestro municipio y a su experiencia de trabajo con Infancia, pues con ese primer sello Ciudad de Amiga de la Infancia para cuatro años, para un primer periodo de cuatro años 2014-2018. Ese primer periodo incluía la realización de un primer plan de Infancia, la creación de un consejo municipal de niños y niñas como órgano de opinión e incluso de consulta por parte de nuestros responsables políticos, y la creación de una comisión de técnicos a nivel municipal dentro del propio Ayuntamiento para generar y tratar de coordinar todas esas acciones en materia de Infancia. Y sobre todo, una cosa que siempre ponemos muy, muy, muy en valor es el trabajo de coordinación con los centros educativos, como señalaba anteriormente, ya que los centros educativos es precisamente donde se encuentran los niños y las niñas en nuestro municipio, ¿no? Y nosotros intentamos hacer una apuesta que va desde los propios niños de tres años hasta que terminan su educación primaria, y luego de alguna manera continuamos coordinados con los compañeros del área de juventud, que de alguna manera ellos siguen trabajando pues en los centros ya de educación secundaria. Y muy bien, como decía también Olga, pues a finales de noviembre hemos recibido la grata noticia de que nos han renovado ese reconocimiento e incluso pues nos han subido de escalón, por decirlo de alguna manera, y nos han reconocido el trabajo de estos cuatro últimos años con una mención especial de excelencia, que podemos decir que a nivel de todo el Estado de toda España, pues solo hay 12 municipios que ostentan ese sello con esa mención de excelencia, ¿no? Y ahora mismo en Canarias, pues somos el único municipio de Canarias que la tiene, ¿no? Creo que es un hecho muy significativo y sobre todo pone en valor pues la apuesta decidida pues desde la parte política, desde la parte social también, como decía antes, y de lo sobre todo la apuesta de los propios niños y niñas de los reales. Es cierto que nosotros íbamos cogidos de la mano con Puerto del Rosario, en Puerto de Tura, hemos hecho diferentes congresos, también con Santa Lucía, Gran Canaria, y luego aquí los reales, las primeras tres ciudades de mi infancia de Canarias, ¿no? Y ahora pues se sumó Santa Cruz y La Laguna. Para poder llegar a conseguir este sello, que aquí lo tenemos por aquí, pues... Pero el sello, sin embargo, es el único que lo tiene. El de excelencia, sí, el de excelencia, sí. Para llegar aquí hay que trabajar mucho y yo siempre le digo que los técnicos han estado ahí dándolo todo y, oye, vamos a hacer tal cosa, pues venga, vamos. Y los niños, los niños son los protagonistas, ellos son, de ellos es su sello, ¿no? Esto no es cuestión nuestra, Vicente, sino de los niñas y niñas que siempre nosotros lo decimos. Es cierto que ahora tenemos bastante cosas para lanzar en este 2019 y nada, sus propuestas pues serán acciones desde aquí, desde el área de servicios sociales. Pues sí, la escultura hace muy poco que se colocó en la entrada de Los Realejos, en Los Barros, donde vemos el árbol de la sonrisa, Los Realejos, ciudad amiga de la infancia. Es un árbol que los niños han trabajado junto con Paco, que es el escultor, durante bastantes meses, Paco Palmero. Y nada, vemos un niño y una niña, pues señalándose arriba y tal. Y la verdad que ellos, los niños del consejo y las niñas están muy orgullosos de que a la entrada de su municipio, pues puedan venir esta preciosa escultura que significa tanto para ellos. Yo, vamos, yo sé que las figuras de los niños evidentemente son esculturas digamos más tradicionales, como puede ser llenado de yeso y demás y el diseño del propio yeso. Y luego el árbol sí sé que está con una especie como de latón, una especie de latón y recubierta las hojas de colores, pues con una especie de cerámica, digamos, que es una especie de cerámica que le da ese brillo un poco característico. Lo que sí me gustaría señalar muy bien, como dice Olga, o sea, lo bonito es el proceso que ha tenido esta escultura, ¿no? Que ha sido un proceso en el que el escultor se ha reunido con los propios niños y niñas del consejo. Ellos han aportado sus ideas. Eso es lo que la gran mayoría de la gente no sabe. Sabemos los de Los Realejos, pero la gente que nos visita no... Claro, muchas veces parece que cuando hablamos de infancia somos los adultos los que tomamos las decisiones. Y por ejemplo, este hecho de hacer una escultura cuando se nos propuso desde el área política sería, bueno, significativo, ¿no? Ya que Los Realejos de la Infancia tienen una escultura. Pues lo que hicimos fue poner en contacto al escultor con los propios niños y niñas, compartir ideas. Tuvimos varias reuniones de trabajo. Ellos aportaron sus ideas, sus dibujos, sus bocetos, lo que les gustaría que un poco reflejase esa escultura. Una vez que el escultor se empapó, digamos, de esos mensajes, fue y elaboró sus borradores, sus bocetos, los volvió a compartir con los niños. O sea, todo por consenso. Claro, es que lo que digamos que es un poquito lo que intentamos, ¿no? O sea, que los niños sean protagonistas un poco de la toma de decisiones. No tienen por qué hacer lo que los niños dicen, pero sí un poco conocer su opinión. Yo pienso que se enriquece, ¿no? Cuando conocemos en una sociedad parece que los que toman las decisiones son los niños solo, perdón, los adultos solo. Por la sociedad yo pienso que, no, aquí tenemos que un poco, todos tenemos que dar nuestra opinión. Bueno, los adultos, los mayores, los niños, la tercera edad. Pero luego lo que se trata es de, eso lo que hace es enriquecer, ¿no? La toma de decisiones. Entonces cuando se crea una escultura, bueno, pues nosotros aportamos nuestras ideas. El escultor tomó aquellas cosas que le parecieron interesantes, las compartió con los chavales. Y bueno, al final salió esta escultura, esta imagen que lo que refleja, pues no es tanto un trabajo de un escultor, sino un poco un trabajo de coordinación, de darle la voz a los niños también a aquellas cuestiones que de alguna manera, pues les afecta, ¿no? Y es lo que tratamos ahí. Lo bonito es los procesos de trabajo, ¿no? Nosotros siempre decimos que nosotros nuestro proyecto, nuestro trabajo con la infancia, no es tanto un programa o un proyecto de resultados, ¿no? Es más un proyecto de proceso, ¿no? Lo importante es el proceso que se genera en cada una de las acciones, por ejemplo, que ahora tienes por ahí también, que están contenidas en el segundo plan. El segundo plan tiene muchas líneas de actuación, ¿no? El segundo plan de infancia tiene diferentes líneas de actuación, pero nosotros siempre ponemos en valor la línea que podemos comentar ahora un poquito, ¿no? Que es la línea en la que se recogen las ideas y las iniciativas de los propios niños y niñas. La participación. Que durante el pasado año estuvimos trabajando con ellos en los centros educativos. Ellos aportaron esas ideas para que fueran incluidas en el plan de infancia, en el segundo plan de infancia, y son acciones que intentaremos llevar a cabo en los próximos cuatro años. Pero no las vamos a llevar a cabo nosotros, que también creo que es un hecho muy significativo y de destacar, ¿no? La idea es que esas acciones las lleven los niños y las niñas al 98%. O sea, es decir, ellos van a ser los encargados de que sus líneas de actuación, de que sus acciones que están contenidas en el plan sean ellos los protagonistas. Es decir, vamos a intentar que las lleven a cabo. Hay montones de acciones. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, el taller de cocina saludable que antes hablábamos. Entonces, ellos van a ser quienes han pedido por carta a la concejalía la posibilidad de llevar a cabo un taller de cocina saludable en su centro educativo. Una vez que desde la concejalía se les dé el visto bueno, ellos van a ser los encargados de llamar al cocinero, de ponerse en contacto con él, de hablar y pedirle qué es lo que van a necesitar para hacer ese taller de cocina saludable en su centro educativo. Atenderlo, recibirlo, o sea, se trata de eso, ¿no? Que estamos siempre acostumbrados a que sea el adulto el que organice el taller de cocina, el que llame al cocinero, el que lo lleve, el que lo traiga. No, vamos a intentar que sean los niños. Y como esa, pues toda esa serie de acciones que abarcan muchos campos, desde la educación, desde la participación, desde la sanidad, el urbanismo, pequeñas acciones que ellos han decidido llevar a cabo y que vamos a intentar que las lleven a cabo, ¿no? Sí, hace muy poquito, las semanas pasadas, pues se inauguraron como 14 parques nuevos en el municipio de Los Ralejos. Era una propuesta de los niños del Consejo Municipal de la Infancia y muchos cambios, porque los parques que habían antes no tienen nada que ver con los que están ahora, adaptados para niños con discapacidad y demás. Yo, en principio, lo único que pido es que se cuiden, que se cuiden los parques, porque eso es de todos. Y a todos nos gusta, pues llegar allí con nuestro hijo o nuestra hija y poder disfrutar, ¿no?, como es debido. Y ya que los tenemos, pues vamos a aprovecharlos. Y un poco tener cuidado, ¿no?, no romper, romper por romper como que no, ¿no? Y las cosas hay que cuidarlas para poder tenerlas. No hay que quejarnos siempre, hay que decir, pues mira, pues tengo este tobogán y es mío, como es de mi vecino, como es del otro y tal. Eso sí es un poquito lo que yo quiero recalcar. Sí es cierto que dentro de muy poco sacaremos una campaña con los niños y niñas del Consejo Municipal un poco para concienciar el cuidado de los parques del municipio de Los Ralejos. Yo pienso que muchas de las cosas hay que enfocarlas al civismo, ¿no? Hay muchos jardines que tienen las flores preciosas, pero te levantas por la mañana y está todo destrozado, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho en lo que es la casa, lo que tú le inculcas a tus hijos y lo que tú dices, pues si vamos por allí y vemos a aquel señor que está fumando, mire caballero, pues aquí no se puede fumar porque esto es un parque para niños, ¿no? Y un poco así ir educando y para que nos acostumbremos a vivir de otra forma, ¿no? Y un poco cuidando lo que vale tanto y que es de todos los vecinos y vecinas del municipio. Los niños del Consejo, sí es cierto que siempre nos lo recalcan y es una de las cosas que nos dicen, no, porque los parques, nos gusta ir a los parques para nosotros disfrutarlos, no para estar allí y estar el perro. Por eso que se hizo el parque para perros en el Toscar Longuera, que también era una propuesta del Consejo Municipal de la Infancia. En ese sentido, si me gustaría señalar, como muy bien señala Olga, la inclusión en este plan de infancia para los próximos cuatro años de dos iniciativas en el terreno del urbanismo y por un lado es una campaña para fomentar el cuidado del mobiliario urbano y una idea también para celebrar el Día de los Parques para visibilizar la importancia de mantener los cuidados y limpios. Esas son dos ideas, dos iniciativas que están incluidas en el plan de infancia y que a lo largo de los próximos años vamos a intentar llevar a cabo con los niños y las niñas en el municipio. Muy bien, como señala Olga, ya una de las ideas en ese sentido es intentar hacer una pequeña campaña inicialmente con los chavales que forman parte del Consejo Municipal de la Infancia, pero que seguramente va a tener su continuidad a lo largo de los próximos años. La celebración de ese Día de los Parques, visibilizar, porque aquí en Los Realejos hay un día en el que se celebra la existencia de los parques y que sean espacios para cuidarlos y mantenerlos limpios. Esa es una idea que está ahí y que seguramente la llevaremos a cabo con los propios niños y niñas en el próximo año. La merienda fue una propuesta de los niños y niñas del Consejo Municipal de la Infancia a la cual le di muchas cuentas. Cuando Vicente y Mari y los técnicos me lo dijeron, pues yo dije, ay, vamos a ver, quiero hacer algo, pero algo que llegue, algo que al presentarlo, pues nosotros veamos que a la gente le gusta y que se escucha. Pues nada, pues invité a varias personas para que me presentaran unos proyectos y tal, y al final estuvo por aquí a Fernando Castilla y me presentó un proyecto muy, muy bueno, en el cual desde el primer momento, pues que nos sentamos aquí en esta misma mesa, nos reunimos, pues le dije, venga, para adelante. Fernando Castilla ya está al lado, ha aparecido como por arte de Madrid. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. Bueno, hay buenas ideas y sobre todo cuando se trabaja con niños es maravilloso. La verdad que trabajar con niños, aparte de ser muy reconfortante para el alma, aprendes muchísimo, que gente se piensa trabajar con niños, pues no puedes, pues aprendemos. Aparte de muy divertido, es muy fácil escucharles y que ellos simplemente te trasladen lo que quieren hacer. Es lo que hemos hecho con este proyecto, La Merienda, apasionante, por cierto. Me encanta realizarlo y básicamente es darles a ellos su palabra, sus opiniones. Me encanta el proyecto. Bueno, surge con lo que te decía, con una propuesta del Consejo Municipal de la Infancia. Desde el año 2017 nos vienen diciendo que quieren hacer alguna radio. Era un poco complicado. Yo de la mano de mi compañero Benito Débora, que es el que lleva Radio Ralejo, pues le decía y me dice, qué buena idea hoy, pero como era por la mañana, Radio Ralejo está por la mañana, pues era un poco la complicación que veíamos en este tema. Pues nada, surge pues eso. Nos reunimos Benito, los técnicos, junto con Fernando, y con ese proyecto que él nos presentaba y que leíamos desde principio hasta fin y no tenía desperdicio, nada, todo me gustaba. Y le decía, pues nada, vamos a apostar por él. Y así ha sido. Las cosas en principio se empezaron a complicar un poco, pero después ya fue todo bastante fácil y ya llevamos desde el 16 de diciembre. Sí, desde el 16 de diciembre. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles. Intentamos, ante todo, llevar a la radio o acercar a la radio, que por cierto, Radio Ralejo está haciendo un trabajo fabuloso, todos sus trabajadores, acercar a los niños a la radio y sobre todas las cosas que aprendan lo que nosotros llevamos también realizando los talleres de vida saludable, no solo de alimentación, sino pautas de vida saludable, y vamos cambiando con diferentes grupos del municipio, tanto deportivo como de Ciudad Amiga de la Infancia, de cultura, de las escuelas artísticas, y siempre intentando aprender de ellos y que ellos también salgan de ahí, de esa merienda, muy nutritiva, por cierto, pues que salgan con... Pero es la manera de estar en la merienda. O sea, luego, ayer lo estábamos hablando en el programa y decía José David, que también está ahí en ese proyecto, echándonos una mano muy grande, Fer, vamos a tener que traer la leche con gofio, porque claro, encima ahora con las nuevas tecnologías, nos ven por FaceLive de la página de Radio Ralejo y nos dicen, oye, pero que no hay merienda. Que no hay merienda de verdad, claro. Una duda que me subió ahora. De diferentes núcleos del municipio, siempre, por supuesto, mirando a esas zonas donde haya más problemática o de exclusión social, porque hay que recordar que es un proyecto que sale desde el área de servicios sociales, de bienestar social e infancia, por lo tanto, miramos siempre a esos sectores donde más problemática o donde menos acceso tienen a la información. ¿Y de qué se habla? Pues habla de todo. En principio, yo estoy ahí los miércoles con Ferna y llevo todo lo que estamos trabajando en infancia durante todas las semanas. Bueno, si este fin de semana tenemos las jornadas diálogo-diálogo, pues yo las llevo para presentar un poco y los oyentes, pues, que acudan a la misma. Después hablamos de La Padrina en una ilusión, que es un proyecto muy bonito. Te estoy hablando de lo reciente, ¿no? Un proyecto muy bonito que fue hecho aquí también, en el área de bienestar social, que es para que ningún niño ni niña se quede sin juguete en esa Navidad. Entonces, eso era tú, como padrino o madrina, apadrinas a ese niño y los Reyes Magos, pues, se hacen cargo de llevarlo hasta todas las casas en esa noche mágica del 5 de enero. Luego, pues, hablamos de todo lo que vamos a hacer de infancia, del proyecto Niñolandia, yo qué sé, Ferna, de tantas cosas, que es bastante completo. Tenemos abiertos también consultorios con especialistas, tenemos un periodoncista de aquí, de Los Realejos, una nutricionista del Hospital de la Candelaria. Es decir, aparte de divertirnos y aparte de merendar, que te voy a coger, Sandro, lo de que sea física la merienda, por favor, pues, educar y llevarle la información al oyente, incluso al espectador, porque ya no es tan viento, y tecnificar un poquito todas esas cosas. Ayer estuvimos hablando de las dietas con la nutricionista Eva Herrera del Hospital Universitario ya de la Candelaria y alertar a la gente, darle herramientas para que tengan una vida mejor, más saludable, más sana. Luego invitamos siempre a un personaje todos los miércoles, personaje entre comillas, pues, ha estado ya Jesús Agomar, ha estado Moisés Grillo, periodista, pues, Gería González, periodoncista. De alguna manera, intentamos que sea una merienda nutritiva amplia, tocar todo, porque se habla de vida saludable y miramos siempre a la alimentación. No, ser feliz es una parte fundamental de una vida sana. El respeto, las conductas, los valores, y todo eso se va armando, metiendo la cultura, evidentemente, el medio ambiente. Bueno, nosotros tenemos un proyecto también en la zona de Palo Blanco, de Instituto 6, Palo Blanco, Las Ferrujas, Las Llanadas, con un educador de calle, que lleva como ocho meses trabajando en la calle con todos estos chicos jóvenes, porque siempre pensamos que infancia solo a los niños, pero infancia y adolescencia. Y decía que este año yo quiero sacarlo un poco de los colegios y que los chicos y chicas se vean en la calle, y ellos me decían la limpieza y el consignamiento de la zona recreativa de Chanajía o sembrar flores. Bueno, fuera de los colegios, vámonos a la calle, para que los reales también vean que los niños del consejo y los adolescentes están ahí en la calle. Entonces, este proyecto fue con el educador de calle, que es José David, el chico que nombró él antes, que está trabajando con los chicos y chicas de arriba y han hecho una asociación que se llama Fortaleza Juvenil. Y todas las semanas participan dentro del programa de la merienda, con nuevas cosas, nuevos temas y demás. Y luego vamos también con niños y niñas del consejo. Nos reunimos semanalmente, o de cada 15 días, con los niños del consejo abajo en la Casa de la Juventud, donde Fernan también se acerca y los entrevista, empiezan a hablar de lo que se han hecho durante todas las semanas, de lo que tenemos que hacer en el próximo mes y demás y tal. Y un poco enfocarlos siempre enfocado a lo que es la infancia. Suelen ir porque es del área de bienestar social, pero se trabaja en transversal con las diferentes áreas de este ayuntamiento y suele ir invitado a algún concejal, compañero, que tenga que ver. Ayer mismo fue la compañera Carolina, hablando un poco del descubro de los ralejos infantil, del descubro de los ralejos CAI, que se está haciendo también con los colegios de toda la isla. Y así un poco enlazando todo lo que tenga que ver con la infancia en el municipio. Yo siempre lo digo, que Fernan suele decir que los niños nunca mienten. Es verdad. Y yo suelo decir que antes aprendíamos mucho de nuestros abuelos, pero ahora los que nos enseñan son nuestros niños. Y que a veces salimos de allí y decimos, Dios mío, que te quedas con la boca abierta, que no sabes cómo contestarla. Ayer mismo nombrábamos el tema de cuando vienen a visitar el ayuntamiento con el descubro de los ralejos y hace un par de meses... ¿Ya se cambió la voz de la voz? Los recibíamos abajo en Rambla de Castro y ahora los estamos recibiendo en el salón de pleno. Y nada, ellos te hacen unas preguntas que a veces te quedas tú, Dios mío, ¿cómo le contesto? Porque son preguntas que me tengo la boca abierta. Entonces, los niños son los que tienen la voz y ellos son los que están ahí y nosotros seguiremos escuchándoles y tratando un poco de todas esas propuestas, convertirlas en acciones como hemos hecho durante todos estos años. Para nada es cierto que nos llaman muchísimos municipios para pedir una opinión de muchas cosas. Y es cierto que hace uno, el año pasado, cuando empecé yo de concejala, me decían, pero es que eso lleva mucho trabajo. Por eso no se querían meter en este tema. Pero como están viendo resultados de los ralejos, pues la gente se está animando. Y yo les invito a todos que se animen y que cualquier cosa que tengan que preguntarnos, que no duden en llamar aquí al área de bienestar social, al ayuntamiento de los ralejos, que estaremos encantadísimos de poder orientarles un poco para que ellos también obtengan ese sello de su admiro a la infancia y como no, por excelencia. El programa son todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde y lo pueden seguir, pues como digo yo, la nueva web, por cierto, muy bonita, en las3w.radiorealejos.com en Facelive, para los modernos que les guste vernos, la sensación, hay gente que nos traslada, que me encanta verte porque traslada esas emociones a la hora de hablar y para los más románticos, la 107.9, la FM, o sea, que hay para todos. ¡Gracias!